El Servicio Navarro de Empleo reeditará en los dos próximos años el programa intensivo que ha iniciado en este año 2019 y que va dirigido a favorecer la inserción de personas en desempleo de larga duración mayores de 45 años. Este refuerzo incluye medidas de orientación, prospección en empresas y formación y está previsto que llegue a 500 personas con un presupuesto de 600.000 euros. El Servicio Navarro de Empleo prestará este servicio a través de entidades especializadas y hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra esta convocatoria, cuyo plazo de presentación finaliza el 18 de noviembre y que cuenta con una dotación económica de 300.000 euros para cada año. El programa dirigido a la reducción del paro de larga duración en personas mayores de 45 años que cuenten con un diagnóstico de empleabilidad y que se hallen en desempleo de larga duración. Las entidades han de ajustar el perfil de la persona en desempleo de larga duración a través de la formación a las demandas de empleo de las empresas que tienen en su cartera. Gracias. 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 Gracias.